Música Con el objetivo de prestar ayuda humanitaria a la población, al momento de presentarse una emergencia en las zonas de alto riesgo del volcán Chaparrastique, en San Miguel, la Fuerza Armada mantiene un grupo de tarea de la Unidad Humanitaria de Rescate, UHR, desde el pasado 10 de febrero del presente año. El personal que se ha empeñado en esta misión es de un aproximado de 200 miembros de la Fuerza Armada, entre oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tropa, administrativos, médicos, trabajadores sociales y motoristas. La misión encomendada consiste en apoyar y auxiliar a la población en caso de cualquier desastre natural. Al mismo tiempo se desarrollan actividades de sanidad militar para los pobladores, se monitorea la actividad sísmica del volcán y se prepara a los habitantes en medidas a tomar ante una emergencia. Hemos estado realizando reconocimientos de las zonas con mayor riesgo, hemos estado apoyando también al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, a Gobernación, a sacar unos censos también de estas poblaciones. También hemos estado apoyando a los centros escolares, a dar charlas a los jóvenes, a los niños, para que ellos estén preparados de alguna manera y actuar con la mayor calma posible ante esa situación. Ha aumentado la seguridad y la certidumbre, porque principalmente la preocupación de ellos, al igual que la de nosotros, es quizá la coordinación de una posible evacuación que sea necesaria. Y al ver presencia de los recursos que tienen las Fuerzas Armadas en el campamento, pues ya ellos se sienten con mucha más confianza de dónde acudir y cómo coordinarnos para realizar la evacuación. El campamento militar está ubicado en la finca Las Casitas, del cantón y caserío Las Placitas, en Chinameca, San Miguel. Dicho campamento tiene la capacidad de evacuar a 200 personas, contando a su disposición con medios y equipos terrestres tales como camiones de volteo, cargador, rastra cabezal, camiones, ambulancias, camión cocina, pick-up tipo Ranger. Asimismo, se tiene a reacción la flota de helicópteros de la Fuerza Aérea Salvadoreña en caso de cualquier evacuación. Todo el personal que estamos acá nos preparamos específicamente para poder apoyar a la población en caso de inundaciones, en caso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas cuando los terremotos. En este caso, que el mayor trabajo sería evacuación y posteriormente búsqueda y rescate si fuese necesario. Esta ardua labor está siendo ejecutada en coordinación con el Ministerio de Gobernación y Protección Civil, quienes se unen para servir a la población salvadoreña de ese sector, porque aún persiste la posibilidad de una nueva erupción volcánica. Gracias. Gracias. Gracias.